Pues un año más llega el Black Friday y seguramente te quieras ahorrar un dinerito en tecnología Pues estás en el vídeo correcto porque te traigo una lista de accesorios tecnológicos que te van a gustar mucho Que son de buena calidad y a un precio bastante reducido Auriculares, baterías, cargadores, etcétera, etcétera Quédate porque te van a encantar Pues muy buenas a todos y a todas, espero que estéis muy bien y sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Y sí, accesorios tecnológicos en oferta por el Black Friday Que os van a gustar mucho, que están a buen precio y que son de calidad Y son accesorios pertenecientes a la marca Anker Y no, no patrocinan este vídeo, simplemente amablemente me han cedido una lista de productos que tienen descuento durante este Black Friday Y que realmente yo he comprobado que son de muy buena calidad Y realmente os van a gustar, he seleccionado 9 y los links de todos ellos los voy a dejar en la descripción del vídeo Y también en el vídeo tenéis capítulos por si queréis ir a la parte donde os interesa A ese gadget o a ese accesorio que más os gustaría comprar Vamos a comenzar por unos auriculares que me gustan muchísimo como son los Soundcore Live P3 Unos auriculares cuyo diseño la verdad que me gusta, oye, son bastante atractivos Tienen distintos colores como celeste, blanco, azul oscuro, negro Y que tienen cancelación de ruido, 35 horas de autonomía en total Son True Wireless, ¿vale? Y cuestan 55,99€ Un precio muy competitivo, sin duda, para otros auriculares Si los anteriores se os iba un poco de precio, que dicho sea de paso, eran auriculares de muy buena calidad Tenéis los Soundcore Live P2 Mini Unos auriculares algo más modestos, aquí renunciamos a la cancelación de ruido Pero seguimos teniendo un diseño muy bueno, tenemos muy buena autonomía también Se cargan en la cajita, también son True Wireless, lógicamente Y únicamente tienen un precio de 27,99€ A mí esto me parece una muy buena opción por si queréis que sean los primeros True Wireless vuestros Para un regalo y sin duda no equivocaros Porque yo creo que el diseño está muy pero que muy bien Y yo lo recomendaría sin duda Y lo siguiente que os voy a recomendar es para los usuarios de iPhone Y no es otra cosa que una Power Bank Una batería externa, ya sabéis En este caso es la Power Core Magnetic 5K Compatibles con iPhone 12 y iPhone 13 ¿Por qué? Pues porque utilizan la tecnología MagSafe Es decir, podemos cargar nuestros iPhone de forma inalámbrica Gracias a esta Power Bank Y la verdad que está muy pero que muy bien Estaréis viendo en las imágenes que es un accesorio ideal Por si queréis tener batería extra para vuestro iPhone Y sobre todo si no queréis gastaros mucho dinero Porque tiene un precio únicamente de 26,99€ en este Black Friday Así que sin duda un muy buen accesorio para vuestro iPhone Y siguiendo con el tema del iPhone y con el tema de la carga Os vengo a recomendar un cargador Que realmente está más enfocado al iPhone Así lo dice Anker Pero que realmente os puede valer con cualquier teléfono Hablamos del Anker Nano Pro Un cargador de 20W Carga rápida entre comillas Bueno, es la carga que tiene el iPhone 13 Ya sabéis Y que bueno, que realmente está muy bien Me gusta el diseño Tenemos bastantes colores Tenemos un diseño muy bien cuidado Perdón, y sobre todo se nota que tiene una calidad bastante alta Y el precio en este Black Friday 13,99€ Yo creo que bastante razonable Y volvemos al apartado del audio Pero en este caso no vengo con auriculares True Wireless Sino que vengo con unos que son Bluetooth Pero son super aurales Es decir, de diadema Y en este caso son los Soundcore Live Q30 Que realmente molan mucho Los he visto por el método de Londres En alguna ocasión Y debo decir que el diseño me gusta bastante Tenemos distintos colores Incluye cancelación de ruido Tenemos muy buena batería Y siendo Anker Pues evidentemente va a tener muy buena calidad de construcción Y de todo El precio Solamente en este Black Friday 55,99€ Yo creo que muy buena opción Sobre todo porque contamos con cancelación de ruido Y ahora si volvemos al apartado de los True Wireless Porque os traigo otros Pero en este caso de gama más alta De los que hemos visto anteriormente Y yo creo que los más recomendables de este vídeo Si queréis unos True Wireless ya de bastante calidad Hablamos de los Soundcore Liberty Air 2 Pro Unos auriculares con cancelación de ruido por supuesto Pero que sobre todo va a tener mejor calidad de ruido La carga es compatible con... Perdón, la caja es compatible con carga inalámbrica Tenemos un diseño que me gusta muchísimo Y por supuesto pues tendremos mejor calidad de micrófono Mejor calidad de todo en general El precio en este Black Friday 89,99€ Cuesta más de 100€ normalmente Así que por estos 90€ más o menos Yo creo que es una opción muy recomendable Si queréis unos True Wireless de más calidad Y queréis saliros un poco de las marcas más tradicionales Como Samsung, Apple, etc, etc Y en el apartado del sonido seguimos Porque dejamos los auriculares Y nos centramos en un altavoz Bluetooth Que la verdad me gusta muchísimo Hablamos del Soundcore Motion Plus Un auricular, perdón, un altavoz Madre mía como estoy hoy con los errores Un altavoz de 30W con USB-C Con 12 horas de reproducción Con certificación IPX7 Con lo cual se va a poder mojar Compatible con audio de alta fidelidad Y con un diseño que me gusta mucho Y tenemos distintos colores como negro, azul, rojo, etc, etc El precio en este Black Friday 69,99€ Muy buena opción de altavoz Bluetooth Si lo que queréis es algo con un tamaño bastante portable Pero que no renuncie en absoluto a la potencia Y nos quedan únicamente dos accesorios por analizar El último es de mis favoritos de este vídeo Me ha gustado mucho así que estar atentos Pero antes os voy a hablar de una Powerbank Otra más en este caso ya dedicada más a todos los teléfonos Como es la Powercore Slim 10.000PD Una Powerbank de 10.000mAh Evidentemente con carga de 20W Carga relativamente rápida Que no está nada mal Que está muy bien fabricada realmente La calidad de Anker ya siempre es buena Y que tiene un precio en este Black Friday de 19,99€ Evidentemente es compatible con cualquier teléfono ¿De acuerdo? Porque ya no es una Powerbank únicamente para el MagSafe del iPhone Sino que es compatible por cable evidentemente Con cualquier teléfono de mercado Muy buena opción si estabas buscando una Powerbank Por un precio reducido Y ahora un accesorio que me ha gustado mucho Y sobre todo va enfocado a si tienes varios dispositivos Que necesitas cargar de forma simultánea Para tenerlo en el escritorio, etc, etc Y no querer complicarte mucho la vida Con encontrar varios cargadores, varios enchufes y demás Tenemos el Powerport Atom 3 Slim Que es un cargador múltiple Es decir, con varios puertos En el que cargar varios dispositivos Y que tenemos hasta 63W de potencia Con lo cual está muy bien Tenemos dos USB-A y tenemos dos USB-C Con lo cual podremos cargar distintos dispositivos a la vez Pues por ejemplo, vuestro portátil, vuestro teléfono, vuestra tablet Sobre todo los puertos de 45W están más enfocados a cargar el portátil Y si se carga por USB-C está de lujo Y luego carga de 18W, por ejemplo, para vuestro teléfono, para vuestra tablet Está muy bien, me ha gustado mucho Realmente es que tiene una pintaza muy bien fabricado Tenemos este color negro con un indicador LED en azul Me ha encantado, de verdad Lo enchufáis a la corriente y ya tenéis la carga para varios dispositivos El precio es lo mejor 39,99€ en este Black Friday Sin duda uno de los mejores accesorios tecnológicos Que podéis tener en estas ofertas de Anker Y hasta aquí llegan estas ofertas del Black Friday de la firma Anker Vuelvo a repetir que no he patrocinado este vídeo Que la gente de Anker me ha cedido todos estos enlaces y productos y ofertas Para que la comparta con vosotros Os recuerdo que os voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Y también los capítulos del vídeo por si queréis ir a la parte que os interesa Como os he dicho antes Realmente son dispositivos muy recomendables Yo tengo varias cositas de Anker He estado usándolos mucho tiempo Y realmente son una firma de calidad Vuelvo a decir que no me pagan por decir esto Es una opinión totalmente honesta Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Decidme en los comentarios cuál de estos accesorios os gusta más Cuál os vais a comprar Cuál recomendaríais Y sobre todo si os ha molado mucho el vídeo Dejaros un fantástico like Suscribiros por aquí Porque vendrán vídeos interesantes Y por aquí os dejo otra lista de vídeos que posiblemente os interesen Un saludo a todos y a todas Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye